¡Qué guapo! ¡Esta es la última! ¡Me jodas! Pero vaya, a Parisa le he pegado, ¿eh? El Dutch no lleva bien lo de los básicos, ¿eh? No lleva bien lo de los básicos. ¡Ah! He ganado todos los logros de golpe, gente. ¿Eh? ¿Ahora sí pido el blue del principio? ¿He matado un minion, gente? Sí, píalo. ¿He matado un minion, gente? ¿He matado un minion en Leisure, let's go? ¡Tira, polla! ¿Están jugados los de estos o me cuentan los minions que maté cuando estuve haciendo los tests en el MyDood 2? También podría ser, ¿eh? ¡Eh! Se me sube la habilidad de solo. Me cago en todo. Ah, tienes el auto-level. ¿Cómo lo quito? No sé, en el escape, por ahí está. ¡Buah! Le puedo dominar bastante bien a Nubi, gente, creo, ¿eh? Porque tengo el Mesmerize con el 1. O sea, que le corto el 1 free. ¿Te lo he dicho ni caso? El Chapo, dímelo más, Josh. ¿No lo viste? ¡Uh! Han cambiado un montón de cosas. ¡Qué rico! ¡Me está muy moliando! ¡Esa es la joya! ¡No lo he visto que antes! Este tío está afuera, ¿eh? No sé qué sé dónde está. A ver aquí. ¿Cómo se cambiaba entonces Josh? ¡No le pega, hombre! No hace mucho, ¿eh? ¿Tiene Blink o qué lleva? ¿La Nubis? Sí. ¡Oh, fácil! ¡Me he botado tonto! ¡Ah! Quería hacer el 3 y luego el Blink. He hecho Blink al suelo, tú. Estaba perfecto, ¿eh? Estaba perfecto. ¡Qué guapos al puto mordre de este tío! El 3, tío, que me da el escudo. Quería salvarme con el escudo, pero... He tirado Blink mal. Y sí, no sabía si tenía Blink o no, pero lo he mirado tarde, tío. No me ha dado tiempo a verlo. He visto a esta gente. Tío, Josh, ¿qué cómo se quita el auto-level? ¿Cómo se pilla de esto? En el escape, tío. ¿Gain? ¿Te lo veis o algo así? ¿Tiene auto-skill level? ¡No! Gracias, loquete. Tío, pues, no sé para qué coño me pillo poti de mal. Eh, ¿puedo ponerme cosas en Insta? Sí. Bueno, todo en Insta no nada, creo. Por eso no me gusta. Última decisión sin estafa. Ya. Yo pensaba... Es que, claro, como he pillado el blue ese del principio... Pero el blue no da mana ese, ¿no? ¿Cómo de no? ¿No da mana? Sí, da. ¿Qué vamos a meter un buen gano, qué gente? Pero vamos a la que haría que nos llega para los stacks. Vale, vale. ¿Qué coño tengo...? Pensaba que podía girar más rápido. ¡Pero! ¡Hastao! Vaya mierda de ulti. Vamos perdiendo, ¿eh? 0-3 A ver... Yo te he quedado más con el micro reducción. No, porque me culan para ahí un segundo. ¡Hijo, qué cojones! Pero si el blue está rotísimo. Bueno, me he dado cuenta de que la ulti de este bicho no gira. Aunque gira muy poco. Vale, no gira prácticamente. ¿Quién me ha llevado a la torre? ¿Me lleva el Loki a la torre? Sí, pero no ha muerto, ¿no? ¿Qué cojones? 100 de oro da eso. Oye, esto lo han mejorado muchísimo, ¿eh? ¿Qué coño? Confieso que pensaba que iba a ser un suplicio ese, guacho. Se me ha caído la bolsa. ¡Gente Loki a medio, gente! Si no me salvaba sin problema, tío. ¡Joder! Se me ha caído la puta, tío. Vale, bueno. Ya sé cómo tengo que tirar la ulti. Para la próxima. A ver... Dame el Kali, por favor. Gracias. Vale, vale. Bueno, primer game de... Primer game de prueba, tío. Pero este personaje me está poniendo el nabo como el cuello de un jabalí, tío. Qué guapo está, picho. Está chulo, ¿qué? Tío, hombre, ¿por qué está todo el rato bajo torre, tío? Atrás, tío. No sé qué coño hace. Tío, Loki, tío. Qué pesado, tú. ¡Usted, Loki! Este tío no será el mayor player de este. ¡Ay, no, no, cabrón! ¡Joder! Está cuajado el pavo. Hostia, lo del dash, es verdad. Se me había olvidado. ¡Esta tienda es una mierda, cabrón! ¿Por qué tengo tanta movement speed? ¿Es cuando pillo eso? ¿Es cuando tiro eso? Oye, ¿y esta es una Doom Orb normal? ¿Me cago en mi vida? No quiero la Doom Orb. Bueno, la pillaré y ya está. Pero claro, yo quería la vieja, la Doom Orb del Esmai 2, tío. Tengo que cambiar la tienda para que... ¡Qué guapo está la ulti! ¡No me jodas! O sea, no me dejaba meterme en mis putos. Dos gente, casi me la lía. Es una puta locura esto. ¡Qué guapo está este puto pick, hermano! Estoy muerto, creo. No gasto nada de maná, además, ¿eh? Es que le han cambiado el tema al maná, creo, en este juego, ¿eh? Porque antes era todo el rato que estaba seco. Yo, por ejemplo, como me di, estaba todo el rato seco. Sí, sí, sí. Y ahora tienes un montón de MP5 con todo. Con el starter, con no sé qué. O sea, que me gusta, tío. Es que era el asco, la verdad. Está demasiado, ¿eh? Ahí. Pero bueno. Está ahí demasiado. Están picando, gente. Ahora vengo. La comida. Tomando, ¿eh? No, ese está muy guapo, ese está muy guapo. Hay que darle... No, sinceramente. Hay que darle la enhorabuena a los de Hyrule, ¿eh? Hay que darle la enhorabuena a los de Hyrule porque pensaba que este iba a ser una estafa piramidal en cuanto a que no me iba a gustar una puta mierda desde el primer momento. Y si han conseguido que a mí me guste, que soy el tío más, si eso es posible, tío. Para este tipo de cosas nuevas y no sé qué. Pues os podéis imaginar. Ahora vamos a hacernos ahora la capilla de Stax. Estaba por aquí. ¿Dónde está mi capilla aquí? Proférico. Nah, está tremendo. Oye, la... ¿Alguien sabe lo que es esta estrella que está siguiendo por ahí? ¿Eso qué es? Ya estoy aquí, gente. Qué asco esto de que me haya pausa, ¿eh? Se me ha dado una pausilla, gente. He perdido farmeo aquí por la cara. Un bicho. Pero ¿y qué sale ahí en mitad de la línea? Me he sacado el level, pero voy igual de pasta. ¿Qué dices? ¿De cuando capturas la mierda esa? O sea, más esto. Esto de aquí, watch. No sé qué has pingueado. No sale. Literalmente. ¿No te sale ahí como en una estrella en mitad del mapa? Ah, eso sí. Eso es un bicho. Es un... Es un nuevo boss. Está chulo, la verdad. Da un bufo que cuando... Al que lo pilla, cuando le pegas a una torre o a un objetivo de la jungla de en plan... Gol y tal. Salen unos naves que pegan, tal. Es como para pushear mejor y tal. No sé. Está curioso. Lo me parece. ¡Aegis tiene! ¡Loki Aegis, gente! Te puedo creer, pavo. ¡Y, tío! ¿Dónde están las pociones, loco? ¿Por qué salgo o no están aquí? ¿Dónde está la tienda? Tío, warchi, es raro de cojones. Necesito el rato full mana, ¿eh? O sea... Aquí hay algo bugueado, ¿eh? No, quiero quitar esta descripción. ¿De qué estás hablando? Necesito el rato full mana, tío. Sí, sí, hay demasiado. ¿Cómo veo los stacks de mi capa? Ah, vale. Están ahí abajo. ¿Por qué hay un cerno en mi línea? Vale, me he tragado el sumo a tirarlo del espacio. ¡No, tío! Tío, ¿se las pelas te pago a pegarme o qué coño pasa, tío? Vamos a hacer play bueno ahora. ¿Por qué warchi está gimiendo tanto hoy? Muerto, creo. Me lo pregunto. ¿El qué? Sí, espera. ¿Qué dices tú? No lo ha dado. Se nos está escuchando. Oye, hay un Kali, ¿verdad? Me lo voy a comprar. Por cierto, Kali solo tiene dos stacks, creo. No, tiene tres. Sí, pero no funciona el tercero, creo. Vale, ¿esto qué mierda es? Si le pego, ¿qué pasa? Sí, una polla. Creo que el tercero no funciona. ¡Ey, chill, chill! ¿Tú, cómo me he quitado esto de encima? No la jizcate. ¿Eso qué? Ah, no. Llega tiene un ciento. Se pone listo. Se da de listo. Se suelta. Dejalo. Mátalo. Si quieren, mátalo. No, que no puedo. No puedo, que tiene tres mil de vidas. Igual, pero lo matamos entre los dos. Dale, dale. Está reenactado el bicho este. Le pegamos poco a poco y ya está. Si no se cura tanto, ¿no? No se cura, creo. No, tío. Esto pillatelo y luego pegarle a la torre y salen un par de nadas. No sé ni lo que hace tu persona roja. No se la polla. A ver, he tenido un objectivo. Janger 1. Spam to another soldiers. I'll get a target. You can move on again. Ah, mi te tiras del super. Siga ya. Ah, que me tome knockout. No, no. 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 La gente es mi línea, colega. Uuuh, como me está recordando eso a... A nada. Pero me lo estoy pensando muy bien, tío. Rico Arturo, bitch. Estoy muerto, creo. Fake Arturo. ¿Me van a ultiar más gente o qué pasa aquí, tú? Me parece que me ha ultiado hasta Balanque y que no existe. Ah, que puedo pillar dos bufos a la vez. De 25 inteligencia. ¿Cuánta inteligencia me da esto? ¿Eso es de cuándo es? Todos, todos, pues pilla lo que quieras. El maná lo tienen que arreglar, eh, Warchi. Sí, 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 sí. Hay demasiada MP5, ¿no? Es que no se me va el maná, bro. A ver, también tienes el Fénix que da más maná, ¿no? O sea, da más maná todo el rato. Que no, Warchi. Que estoy para ganar una vida de todo el rato y no me... Ah, mira, tengo aquí el... Sí, bueno, puede ser. Ah, no, es el MP5 del Bluestone, porque se han pasado. Porque pone dos de mana regen y eso es como 10 de MP5 y es mucho, creo. ¿Sabes? Qué guapo está GKT. Gente como mola, tío. Si no tuviera tres personas pegándome... A ver, tengo siete cada segundo. Es como si tuviera 35. Bueno. Lo ha hecho bueno. ¿Qué edades aquí? ¿Una de 10? ¿Una de 10? ¿Una de Kari? Es que no entiendo qué coño tienen de setup ellos, tío. ¿Por qué tenía al Kugulkan en medio pegándome? Hostia, porque hay una de esa hora aquí de repente. Es que no entiendo nada. El ha desenfadado, seguro. Típico. Mira, cómprame Warchi, la verdad. Voy a decir que habría que hacer en Insane de las opciones. ¿Sí o qué? ¿Eso lo han cambiado también? Y yo, me enhorabuena. Dejad de eso. ¿Se puede poner? Pues guay. ¿Qué no quiero tener el blink en Insane? ¿Qué semano? ¿Qué va bien? Vamos a ese tío. Ah, que la S estaba en tu línea, ¿no? Lo puedo meter ulti, ¿eh? Avísame. Yo le puedo ultiar y yo sacarlo. ¿Dónde está? No lo veo. Ya no lo sabe. ¿Tiene la mierda de ese grande tío, Hugo? Una cosa que cuando le pego yo básico le hago daño extra. No sé si sirve también para ti. Para hacer placas. No sé si sirve. No sé si. Déjate que ayuda a este tío. ¿Se puede pegar? Sí, sí. ¡Eeeeh! ¡Pues naco! Aquí va a tanqueer, cabrón. ¿El Hades? Es muy tanqueer. ¿Pero qué hubo? Miramos de cinco gatos de pasta. ¿Este tío vive en una realidad paralela o qué? Vámonos sí. A ver, ¿le puedo bajar un poco al juego? Sí. Soy. Esto reviento. Estoy haciendo aquí el siegue este. ¿Qué pasa, tío? A ver, un momentillo. ¿Pero qué pasa con el siegue bicho este, gente? ¡Es inmortal! ¡Tiene la torre entera! Vamos a ponerlo en 42. No, en 40. Y, a ver. ¿Cómo es lo de las habilidades en instant? ¿Son controles? ¿O qué? No. ¡Mitiros, primo! Gameplay. Ulti Danubis. ¿Yo soy combat bling de mi pana? ¿Cómo es, tío? ¿Cómo es, tío? ¿Cómo es, tío? Cash mode. Aquí estaba ahí 300 y 300, gente. Pero ese lo voy a tener que cambiar todo el rato. A ver, quiero todas en instant con ese bicho. ¿Eso lo tengo que cambiar todo el rato? A ver, eso es una cagada, pero bueno. Supongo que en algún momento lo mejorará. Dejen cambiar para acá, tío. ¡Ah! ¿Qué líneas tan uís o qué? ¿Qué se ha comprado esto? Se ha comprado Typhoon, tío. Eso lo da lifestyle. ¿Cuántos stacks tengo de estos? ¿50 ya? ¿Vale? Pero esto no lo están evolucionando, ¿no? Ah, vale, 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 vale. Creo que está buggeado y no están evolucionando. La verdad es solo para los del pack fundadores o para todos. Es para los que se han comprado el pack, brother. Aquí hay un Loki, ¿eh? Eh, ¿por qué? ¿Por qué no lo he gatao? ¿Por qué no lo he gatao? ¿Qué ha pasado ahí? Un piticazo, tío. Pero a 11-3 es el puto Anur, me cago en mi vida. Ahora tiene inmunidad o algo. 11-3 para Anur, tú. Hay que matar a Anur, ¿eh? Por lo que sea. De hecho, no tiene inmunidad. ¿Quién era? Un Loki. ¿Qué ulti tenía? ¿La tocha o la floja? La tocha, la tocha. Ah, el Kali no es como las potis. El Kali... ¿Quién se puede jugar en Mike 2? Pues ya se puede, ¿no? ¿Estamos jugando a Mike 2, cabrón? La tienda de siempre, bueno. Han añadido muchos ítems ceros de siempre, sí. Pero hay cosas raras también, que aún me queda por descubrir a mí mismo. De hecho, la tienda está guapísima, a lo mejor. No, no, está muy bien. La han mejorado mucho. Han hecho tienda con tiers 1, mezclados para tiers 2, pero es un poco mejor que la de los tiers 8. Y vamos a matar a Anur, ¿dónde está? Estoy grabando mis stacks, también. Está a la derecha, vamos a matarlo, evidente. Ah, que tiene la capa de stacks. ¿Pegadur? Ah, sí. Es que no evoluciona eso, creo, ¿sabes? Sí, sí, evoluciona. Dice que sí, ¿no? Once you reach, this item evolves. Estoy yendo, estoy yendo a base, tío. ¿Dónde está? No está. Ha tirado ís. No, 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 ese pigue se ha muy roto, ese pigue se ha muy roto. Ese pigue se ha muy roto. ¿Pero si no es ese? Ah, no, si no es el zoom, ya. Pégale, pégale. ¿Voy contigo? Piensa que yo te puedo tirar un escudo de resistencia mágica, ¿eh? Mira, mira, ya no tengo el escudo. ¿Es muerto ese? ¿Es poco el escudo? Es que no es lo que hace tu persona. Hay dos escudos que hacen daño como una afrodita, pero fíjate aquí, por ejemplo, ¿sabes? De lejos. Y te doy stars y tal, está guay. Eso hace daño, pero me lo puedo tirar a mí mismo, tirárselo a un compi. Se me ha olvidado usar el pryguent, tío. Está muy bien. Ya. Pero bueno, que está guay, está guay la cosa. A ver, divines. Que tiene mucho lifesteal. Vamos a pillar el... A ver, a pillarme. ¿Dónde está, gente, el que quema, tío? ¿Me pillo ya ahora, señores? Pues voy a un spirit rope. ¿Qué quema? El que quema lo han quitado, gente, el ítem que quema. ¿Ese lleva críticos? El que estaba todo roto. ¿Lo han quitado? El que estaba todo roto. Que he quemado un montón. Evo no se atira solo. Era como el Soul Reaver, pero... Ah, era Soul Reaver, ¿no? Es el Soul Reaver, simplemente, sí. Lo que pasa es que ahora le han puesto Soul Reaver en vez de Soul Reaver, ¿no? Vamos a hacer al... A ver si subo al 20. Eh, hacemos el bicho este. Vamos a hacer el... A ver si subo al 20 con... Estoy ultiando, ¿eh? Vale, pulleo al Anubis. Pulle al Anubis, ¿eh? Tira aquí, eh. Vale, vale, vale. Tira aquí. Está mal. Está mal. Tiro ya el Blue Song ¿Para cuánto es el objetivo el fight de la goal? Pues para nunca Se han hecho los enemigos una goal Nos han trolleado Voy a hacerme el Shifter ahora Voy a hacer el Soul River Pero es carísimo Y luego me compraré Starter Necesito stackear físicas Tiene que haber usado el Bling Y ya está, y salvarme Aunque lo he jugado mal porque Ah, que han muerto Sin más, ¿sabes? El Shifter no reduce el daño de críticos Sino el chance de críticos No 20% crítica de Strike Chance O sea, reduce el porcentaje de críticos ¿No? No, o sea, no Si, si, si les baja crítico No, al revés Les baja crítico O sea, eso Les bajo el porcentaje de crítico No el daño Exacto Les baja crítico y ataque Tienes como una Witchblade mejor Estoy a round Sigue ahí Voy a decidir no hacer nada ¿Pero matamos a esta gente? ¿A los del medio? Están en la de solo en medio Aquí está O sea, Loki y Anus ¿Vamos a por ello? Si le meto el mesh Vale, a ver Tengo que tirarme ¿Qué? ¿Qué tal, Loki? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Un tío a la Nur, ¿vale? No sé qué hace tú ¿Puedes usar mi TP? ¿Puedes usar mi TP? Posa mi TP, me voy a detenerla Dale a la espada, tío La mierda de pleco, tío A ver, puta, guay No, no sé si La rey era madre Vale, creo que el clan quiere... ¿Quieren seguirnos? Tengo un poco cuajado, ¿no? ¡Eh! ¿Por qué se ha despertado? Dispaque Es lo que sea Tienen dos, ¿eh? Tienen tres A ver, no tiene el zoom, ¿eh? Sí, me voy, me voy Me estoy para cargar Bueno, vale Oye, el starter No lo puedo usar La verdad es que el soul river No combía muy bien Con este personaje, creo, ¿eh? No debería usarlo, quizá Quizá usar algún activable Con un Mirding O algo así Pues tienen que poner la tienda Que te cure como en el Might 1, ¿eh? Pasado en espacio Sí, cuando Cuando haces daño y tal El bicho este Vamos a hacerlo y lo hacemos todo Tú, vente Oye Cuando haces daño tienes Oye, lo he reventado ¿Qué coño le he hecho? Mira, nada, me tengo un knock-up ¿Por qué están blandos ahora? No se la voy a correr No tengo blink, ¿eh? Aquí lo peor Aquí lo peor Aquí lo peor Pero los nagaes pueden dan que a ver Pero es power Mira, que no entiendo muy bien Pero mira Ahora me estoy dando como power ¿Sabes? Por conseguir asistencia o algo así Tengo full boil ahora con esto Sí, no sé Tienes inteligencia No sé exactamente Cuánto funciona Pero llevarte una kill Te da un buffo Que dura ¿Cuánto dura? Un montón ¿No puede saltar? Ahora sí se puede saltar Mira el mythic ritual ese que te he dado Un buffo No sé Increase strength and intelligence Y yo, pero si esto Tiene 6 minutos Sí, sí Eso es mi pasivo Es una kilo o algo así ¿Qué hace emoción? Fire y ya está ¿O qué? Es que las otras build saluditos No me interesan Me refiero He mirado los hitons y tal Y creo que estos son bastante mejores Está esperando detrás de un arbusto Sale mal, Julio Sale mal ¿Por qué no le puedo dar al 4? No tendrás carga Si la tengo entera Una u otra No hay más ¿Cuánto cooldown tengo? No hay más ¿Podemos defender algo? A ver, el fire supongo No puedo le atendir Es el fire discriminado Es lo que hace Ganamos de 10k tío Pero perdemos Un fire giant Las sentry ya no son Vale, vale Ven, ven, ven Con esto era click que me hago Hostia, que chicas son, ¿no? Voy a hacer un soul river igual ¿Qué? A ver, me he metido contra 5 Con 5 Con equipo No he hecho nada Pero tampoco me ha muerto Debe ser Supongo que no me disgusto mucho Ya igualmente veremos A ver Cuáles sean las muy buenas Y cuáles las malas Y tal Yo lo que quiero ahora mismo Es completar mis stacks Quío, qué pesado, tío Aquí hay HUD ya Para cambiar cosas y eso ¿O qué? Vamos a hacer contra de split Vamos a izquierda, ¿no? Vamos a medio incluso, ¿eh? Vamos a si puede en medio Si viene para izquierda Puedo voltearle, ¿eh? No sé si llego de ataque Creo que lo mato ya Tiene que defender lo otro Yo iría a medio del tirón Pues yo voy a base de frente Pero no voy a intentar ¿Por qué? Lo tira 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 ¿No he cancelado? ¿No he cancelado? He cancelado El de Anub no lo he cancelado He cancelado solo el de Lades Que Anubis ahora meta 400 con el stun Quizás han calentado ¿Sí o qué? Bueno, tengo un full bull ya Está full poti Esto es para siempre No lo ponía, así que Ahora luego lo leo porque no sé Creo que ha sido 400 Es donde se encuentra el de Anubis Un frujillo Eh Sí Multia Anubis random Eh Un huele a por detrás está nobis contra el mundo está roto ahora eso parece está roto cuando no está pegando si le meten dos críticos ahora mismo pega demasiado ahora mismo pega demasiado se siente como Artur está guapísimo no es que sea parecida es igual en vez de meter un root pero la ulti ya traes a paredes y le metes el knock-up de la ulti que no los compren ahí si no sirve que no pisa derecha pisa derecha o por qué coño los de fuego son inmunes no lo sé voy a hacer el bluestón mejor ¿o ya? si voy full build literalmente voy 7 inter porque no veo porque no veo mi bluestón vamos a atacar derecha no tenemos nada que hacer ellos se han llevado más goals se están jodiendo con las goals ya pero tienen que defender pero se han ido a derecha ahora ellos si, si tenemos que pillarlos ha muerto Anudis vale está carreando ya la J-Wade está apretando al botón para matar a Teno es el epic no te dudaba eh, tengo ulti ready no, supongo que sí rico game rico game joder como me están entrando los loros se entran todos los loros no se puede este personaje está mortífero tío no, supongo que sí